hola a todos me alegro de que estéis un día más conmigo porque hemos venido a lidl vamos a ver novedades curiosidades todas las cositas que han traído súper chulas que os van a encantar y mis compras claro así que me acompañáis pues empezamos mirad qué zumos han traído más ricos estos son antioxidantes de ácido fólico alcachofa este es de valeriana se supone que dice que es relajante luego están estos zumos de mango y de mandarina que tienen la verdad pintaza de cantidad llevan un litro y dicen que son naturales valen un euro con 25 y los zumitos relajantes anteriores que os he enseñado a estos valen 99 céntimos en esta misma zona tenéis estas dos bebidas que a mí me han parecido curiosidad y os la quería enseñar porque está por ejemplo lleva aronia y remolacha y luego está está de aquí que lleva jengibre y limón decidme en comentarios si alguno de vosotros lo ha probado si os gusta comer cosas vegetarianas o veganas que sepáis que tenéis estos empanados de verduras yo los he probado alguna vez y están muy ricos llevan zanahoria y pimiento y luego tenéis estos empanados de aquí que son de queso cada paquete vale 2,99 mirad qué salchichas han traído de novedad es que son igual de grandes que mi mano son estas jumbo clásicas de oscar mayer valen 1,89 y van 4 pero de verdad mirad que son gigantes vamos con otra novedad que he encontrado por aquí y es este foie gras es foie gras de pato vale 5,99 qué ideas tenéis vosotros para cocinarlo cómo lo haríais y con la calor que está haciendo la verdad es que apetece un buen gazpacho y más si está de oferta mirad chicos están todos los gazpachos de promoción como a todo el mundo no le gusta el pepino tenéis también este gazpacho suave que no lleva por 2,99 lidl tiene dos quesos que son muy famosos por los premios que han tenido una ha sido este que es es semi curado y es de la marca roncero y el segundo es este queso manchego de la misma marca que tiene una pintaza increíble es que tienen queso de mahón tenéis que probar este queso es una pasada está riquísimo y quien ha ido a menorca sabe de lo que hablo me he pasado por la zona de los helados y tenéis unas tarrinas que tienen muy buena pinta tenéis estado aquí de estracia tela que dice que es premium y luego tenéis este de aquí de yogur con frutos del bosque mirad os lo acerco un poquito más para que lo veáis mejor este de aquí mirad los frutos como se ven y luego tenéis este de vainilla con caramelo y nuez de pecan otra novedad que ha traído lidl ha sido este helado de chocolate blanco con almendras si os gusta el vino que sepáis que han traído bastantes novedades como es este vino rosado de castilla también han traído nuevos estos tetra bricks de vino blanco pequeñitos y mirad lo que aparece por aquí pero si es la cíder de manzana del lidl 99 céntimos vale estará más buena que la de mercadona si os gusta la bebida de canela y limón que sepáis que tenéis esta de oferta por 99 céntimos estoy pasando por la zona del sushi y veo que todo tiene muy buena pinta vosotros lo habéis probado si ha sido así dejándolo bajo en comentarios vuestra opinión a ver qué os ha parecido y si queréis que yo lo pruebe pues también me lo ponéis bajo en comentarios y si veo que es así me lo ponéis lo compro y se prueba ya sabéis que vuestra opinión para mí es muy importante y sabéis que estaría también genial que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita que tienes que ser el primero en ver en los vídeos por aquí he visto esta ensaladita que tiene muy buena pinta y pone ensalada de bulgur vale 1,19 y lleva alubias y aceitunas también está el famoso tabuleo oriental por 1,19 y luego están estas pastas rellenas que no están nada mal esta está rellena de ricota y espinacas uff y con esta se me hace la boca agua va rellena de setas y queso mascarpone para los días que tengáis así un poquito más deprisa tenéis estos platos preparados estilo oriental tenéis este pollo agridulce y luego está el arroz tres delicias es calentar y listo estos rollitos y flautas están genial porque uno es de pollo asado y tres quesos y el otro es el típico burrito mexicano y otra novedad que tenemos por aquí es esta carne de cerdo pone que ese estilo de eeuu es pollo desmenuzado y no sé habría que probarlo a ver qué tal si hay algo que le da fama a lidl son los chocolates de verdad tenéis que probarlo si no lo habéis hecho cualquier chocolate que compréis está buenísimo es que tiene otra calidad es muy bueno y si os gusta probar otro tipo de chocolates tenéis por ejemplo este con frutos secos o este que lleva uvas pasas y avellanas si tenéis que hacer un detallito que sepáis que tenéis estos bombones que están muy bien de precio a 2,59 y tiene forma de cositas del mar pues conchitas caballitos de mar y luego tenéis estos lingotes de chocolate como galletas yo os recomiendo estas que son de bizcocho valen 99 céntimos y unas van rellenas de naranja y otras de farambuesa si queréis probar unas bebidas un poco más healthy que sepáis que tenéis estas de arroz y nuez 100% vegetal y sin azúcares añadidos estas de avellanas y esta de aquí además lleva calcio en la zona de los congelados tenéis estos snacks para picar de queso y guindilla y estas brochetas estilo teriyaki y también tenéis estos nuggets de jalapeño y queso en la zona así deluxe de Lidl tenéis estas salsas para acompañar y estas cremitas naturales por un euro con 49 y ahora pasamos por la zona del bazar ya sabéis que esta zona va cambiando semanalmente o cada 15 días dependiendo de cómo se vayan agotando los artículos han traído desde ropa y calzado hasta colchonetas e incluso cosas para los animales los inflables son bastante grandes os dejo aquí las dimensiones han traído rascadores para gatos de distintos precios y tamaños si necesitáis un transportín que sepáis que Lidl hay a muy buen precio también han traído muchas cosas para hacer la colada se nota que estamos en verano y ponemos muchas lavadoras y Lidl eso lo ha tenido en cuenta luego está esta mochila antirrobo que me parece súper original ya que lleva las cremalleras en la parte de la espalda ¡Gracias! 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 también tenéis este hornillo rebajado a 25 euros para el camping y por aquí os dejo más cositas para el hogar esta vez Lidl se ha enfocado en traer muchas cositas para los animales de la cual yo me alegro ya que se lo merecen así que aquí os dejo más cositas ¡Gracias! 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 Este humificador con difusor con aromaterapia me ha llamado mucho la atención y lo tenéis en dos modelos ¡Gracias! 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 y os la enseñaré en otro vídeo! las dos barritas de pan las dos barritas de pan me ha costado 70 céntimos luego he cogido estos botecitos de quinoa por 1,35€ cada uno necesitaba una cesta para la ropa así que he cogido esta por 3,99€ papel higiénico papel higiénico por 2,39€ y esperar que por aquí hay más este queso de la marca Roncero por 1,49€ tomatitos cherry que me han costado 1,15€ y van 500 gramos este pack de 6 latas de atún claro en aceite de girasol por 2,99€ de la marca NYXE y esta mozzarella que vale 79 céntimos y es light y he cogido 2 y hasta aquí el vídeo de hoy os mando un beso enorme hasta la próxima